Estamos trabajando con bastante expectativa, preparando algunas actividades para los turistas que nos visiten. Vamos a tener las visitas guiadas a la bodega con horarios de visita, por la mañana y por la tarde. Vamos a tener el sendero a la ollita, el paseo, paseos en bicicleta, caminatas, avistaje de aves, todas esas actividades programadas por día durante la semana para las vacaciones de invierno. ¿Están recibiendo consultas? ¿Qué expectativas reales hay? La verdad que las consultas son pocas, hemos hecho un sondeo, está todo bastante tranquilo. Yo creo que la gente va a salir después de la segunda quincena, que bueno, el fuerte es Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y bueno, que la gente va a venir quizás sin reservas, ¿no? ¿Es compleja la situación económica general? Sí, yo creo que sí, que estamos pasando por una situación bastante delicada y que la gente, la verdad que no sé si va a salir, digamos, si va a programar sus vacaciones, pero bueno, vamos a ser positivos y pensar que la gente va a salir quizás a pasar el día sin alguna reserva y que luego decida quedarse y que bueno, que repunte un poco esta temporada invernal. Los más optimistas dicen que quizás mucha gente que por la disparada del dólar no puedan irse al exterior van a elegir las sierras de Córdoba, entre otros lugares. ¿Qué piensa usted? Yo también pienso lo mismo, pero bueno, estamos expectantes a los movimientos del dólar todos los días, entonces creo, por eso digo que es una situación bastante inestable y que vamos a tener que esperar este tipo de que pase esto, ¿no? De que el movimiento del dólar no haga que la gente viaje afuera y que vacacione en la provincia y en la Argentina. ¿En Ciudad Parque lograron sostener las tarifas respecto al verano o se incrementaron? Sí, sí, ese es otro tema. Los alojamientos están en las mismas tarifas del verano con el agravante de que los servicios, tanto el gas, la luz, han aumentado, entonces es muy difícil sostener. Nosotros no tenemos gas natural, entonces, bueno, muchos de los establecimientos deciden no abrir porque, bueno, realmente sostener ese costo y una tarifa de verano resulta bastante difícil. ¿La nieve podría ayudar a traer turistas? Sí, yo creo que sí, la nieve siempre es un motivo de escape, así que ojalá que sí, que si tenemos este frío tengamos nieve. En tanto, la directora de turismo de Ciudad Parque anticipó la participación del Valle de Calamuchita en la feria Caminos y Sabores, el fin de semana en la rural de Palermo. El fin de semana en Buenos Aires, en la rural, está Caminos y Sabores, una feria que trae muchos turistas, mucha gente de Buenos Aires a visitar, quizás a veces un poquito más que la FIT, ¿sí? Sí, así que, bueno, estamos haciendo una promoción fuerte con el Valle de Calamuchita en las redes sociales, en los medios de prensa, incluso estamos en este momento con un fan press de gente de Rosario, que hoy va a visitar Villa Ciudad Parque también y esta noche vamos a hacer el programa en vivo. Así que, bueno, preparándonos ya también para viajar a Buenos Aires a Caminos y Sabores este fin de semana. ¿Van como Ciudad Parque, como Comunidad Regional, como Calamuchita, de las dos formas? Vamos de las dos formas, con folletería de Villa Ciudad Parque y como el Valle de Calamuchita también, llevamos informantes del Valle de Calamuchita, folletería, y bueno, hemos hecho una campaña con videos promocionales del invierno, así que también vamos a promocionar el invierno en el Valle de Calamuchita. ¿Por qué creen que esta feria Caminos y Sabores le ha ido ganando espacio a la FIT? Porque es otro tipo de feria donde hay alimentos, hay degustaciones, entonces es atractiva por eso.